Tengo en mis dedos bendita sangre Tengo en mis dedos tu bendita sangre He visto tanta y no comprendo Por qué no puedo mirarla igual Como la sangre depredadora y descomunal Contra la presa por los colmillos y el paladar Esa que mata sin tregua Pero alimenta a su rival La misma sangre con otro tinte negro Pinta violencia, dolor y miedo Le pone fin a los sueños Pero libera la eternidad Sangre de toro, sangre de rastro municipal Sangre de golpe, sangre de ofrenda y ritual Sangre de guerra y sangre de pacto Sangre de raza, sangre de Dios Soy testigo de sangre impura Y quiero darle razón y altura Porque la tuya tiene algo que ninguna jamás tendrá Está en mis dedos grabada y está en tuya Como es tan mía la mano que esgrime El filo de una verdad peligrosa Que nuestra historia se escribe implacable Con mano firme y días de sangre Que nuestra historia se escribe implacable Con mano firme y días de sangre Lo último Sincronización